Yo quiero decirles que acudimos hoy al tecnológico de Ciudad Potermo con motivo de dos actos que son emblemáticos de lo que pretendemos no solo en el tecnológico nacional de México, sino de lo que pretende el gobierno federal en cuanto a impulsar fuertemente la educación superior. La educación a distancia es sin duda una poderosa herramienta que nos ayudará a las instituciones de educación superior como el Tecnológico Nacional de México a incrementar en términos reales nuestra cobertura, aseguró el director general de la Casa de Estudios, Enrique Fernández Fasnath, durante la inauguración de la Reunión Nacional de Educación a Distancia celebrada en el campus de Ciudad Potermo. Decía, hablaba yo de dos hechos emblemáticos. Uno tiene que ver con esta unidad académico-cultural porque es un compromiso del presidente mejorar la infraestructura educativa. Y el otro evento es el evento de educación a distancia. ¿Por qué? Porque hay, por supuesto, la decisión y está planteado en la reforma del artículo tercero de la Constitución, que estará por discutirse próximamente en el Congreso de la Unión, y que, por supuesto, habla de implementar la cobertura. En el marco de la visita, el titular del Tecnm al campus de Ciudad Potemoc inauguró la Unidad Académica y Cultural, obra que contó con una inversión de 30 millones para su planta física e infraestructura y 3 millones en equipamiento. Este nuevo espacio brindará servicio a más de 3.700 estudiantes chihuahuenses.